Presentamos lo más nuevo en la ciencia del cuidado de la piel del Centro de Investigación Mary Kay, el nuevo juego Time Wise Marker Demabrasion Plus. Al usarlo una sola vez, se notarán menos líneas finas visibles al instante y poros más pequeños. Los poros congestionados hacen que la pared de los mismos se ensanche y luzcan de mayor tamaño. La transformación del cutis comienza con el microexfoliante refinador. Su suave exfoliación inmediatamente refina la textura de la piel mientras elimina las células muertas y la acumulación de impurezas en los poros. Luego, el nuevo minimizador de poros va más allá de la textura de la piel para reducir la apariencia de los poros y los resultados mejoran aún más con el tiempo. Usa este nuevo juego poderoso de dos a tres veces por semana para resultados inmediatos que te fascinarán. Y ahora, usa el minimizador de poros dos veces al día y luce tu piel de cerca con confianza. Luce un cutis de apariencia más lozana y juvenil y poros notablemente más pequeños con el nuevo juego Time Wise Micro Demabrasion Plus. Comunícate con tu consultora de belleza independiente Mary Kay. Gracias. 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 Gracias.